hola buenas a todos mis queréis somos lores hoy en 177 estamos aquí en Levillagame soy Horizon Zero Dawn, no me acuerdo del episodio porque hace mucho que no juego llevo todo el verano sin jugar por decirlo de alguna manera osea a Horizon, he jugado a otras cosas pero a Horizon pues lo he tenido un poco terrenos de caza voy a pasar de misiones secundarias, voy a ir a misiones principales no os voy a mentir, estoy me está cansando me está cansando porque lo dejo muy retrasado y luego me da puta pereza pues tener que, voy a venir aquí, donde estas luego me da mucha, episodio 12 episodio 12, vale pues episodio 12 señores lo que decía, osea tengo muchos juegos que me gustaría jugar y lo que pasa es que Horizon pues también quería jugarlo no más está que pasa cosas, que no he podido grabar que me he tenido de vacaciones, se ha quedado a medias volver a retomarlo, a cortarme donde estaba pues me da un poco de pereza pero claro hay que acabarlo, coño cuando algo se empieza se acaba el siguiente no se cual jugaría no se cual sería el siguiente la verdad, tengo dos que es en plan de el Red Dead el Red Dead le tengo mucho cariño con ese no me voy a cansar osea podría jugar los dos seguidos que no me canso eso si, a lo mejor los dos seguidos me duran que te voy a decir un año medio año medio año estaría que los Red Dead son muy 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 largo los Red Dead Redemption el uno y el dos claro son muy largos te he callado la boca por ahí no entenderé nunca esta banda sonora ¿no te falta algún cable de yo que sé? no ya lo tengo comprado lo compré mucho mucho antes lo que pasa es que claro me vinieron otras cosas y no jugué con ellos coño como me llamaba ya el caballo me ha costado creo que fueron 5 euros en Amazon dije 5 pavos me lo pillo y ya lo tengo ay perdón no he ativillado pero bueno Vamos al caballo Eh, aquí No me acuerdo de rodar Eh, está alto el juego Hijo de puta que te he quitado todas las tripas Oh, no me acuerdo de rodar Ay, que no tengo bombas Por la rata de la virgen Esta rata de anunciar el precio de la Ray V La Xbox son 500 Hay una versión más barata Ya lo he visto, o sea, lo de la Xbox Series S o algo así, ¿no? En plan de... Supongo que tendrá... No tendrá todo lo que tenga una Xbox normal Pero... Oye, por 300 pavos se puede jugar a todos los juegos Está muy bien, ¿eh? A lo mejor es... Es como cuando Nintendo sacó la Switch y luego sacó la Switch Lite O sea... No me parece mal negocio A lo mejor no te dejan jugar online Pero... Vaya, que me cago yo en el online, ¿eh? O sea, si me dice una... La Play 5 300 pavos Sin online no Vale Total, para lo que yo uso el online Pero bueno, por favor Te pareces un puto pilotar y lanzando piedras A ver tus... Tripas, de verdad ¿Qué es esto? Y quizá más pequeño el disco Literal, o sea... Tengo yo... La... Mi Play 4 Creo que son... Callate la boca un rato, coño Mi Play 4 creo que son... Un... No sé si es un tera o 1500 de... De memoria, en plan de un tera y medio Creo que es un tera Creo que es un tera Literalmente, o sea, yo es en plan de Instalo un juego, lo acabo y hago... A tomar el reculo ¿Para qué quiero más? O sea, ¿para qué quiero instalar? Todos los juegos Que sí, que hay gente que en plan de Juega mucho a muchos juegos a la vez Se pueden... Entonces es comprensible Pero... Yo, por ejemplo Que simplemente... ¿Dónde se entra? Que yo simplemente es... Instalo y desinstalo Me vendría de Perlas Buenas tardes Ahí y de repente flechazo en el pecho Alcaide Yaneva Esta es la que venció a los Véjimos Los Véjimos Y eso no es fácil Dime qué tal se te da a cazar Esta señora me recuerda a alguien No sé a quién ¿A quién ni a quién? Han escapado tres prisioneros peligrosos A una conocida mía No sé de qué Para controlar al resto Esto no habría pasado Si nos ocupáramos de los criminales Como antes Pero... Eso ya lo he dicho antes Y aquí estoy Sí, le he pegado un aire a uno A una conocida mía Y aquí estás tú Un botín sobre sus cabezas Ulia de los Tenag Rasgrum de los Soseram Y el traidor Gabán Si hago esto por ti Necesitaré pistas Bueno Cuando Ulia arrasó por primera vez el solminio Fue con los bandidos de la jungla Habrá vuelto con ellos A Rasgrum lo sacamos de la meseta crepuscular Donde manipulaba bombas Y Gabán intentará pagar para cruzar el lago Seguro que lo encuentras En el Mercado Brillante Me han quedado brillante Y no sé qué No me entero No pasa nada No caso ahora le encuentro a Ulia ¡Ulio! ¡Que voy a por ti! ¿Por qué te tomas un...? Tontísima compañera ¿Por qué no tengo mi robot? Ah, ¿por qué no puedo llamarlo aquí, no? Claro ¡Ay, señor! Señor, señor El otro día me dijeron ¿Por qué no... ¿Por qué no grabas? En vez de hacer directos Y en plan de... O sea, literalmente O sea Me dijeron No, si no te ve nadie en los directos No es que no me vea nadie Hay veces que entra alguien Y me da un poco de palique O sea, yo me gusta pensar Que entra cualquier... A mí me gusta pensar ¿Qué? Vamos a poner a esto O sea, me gusta pensar Que sé que muchas veces No entra nadie en los directos Pero, oye Y si entra y me da conversación Esa es la gracia De los directos O sea, yo solo Yo solo Sin directo ni nada Me vuelvo loco No sabría O sea Que ya lo hago muchas veces Porque en el directo No entra nadie Pero... Me gusta... Me gusta... Yo qué sé Tener la esperanza De que entre alguien A mi directo Ya me he librado De los bandidos No creo que sea difícil Encontrar a esa lejera Vamos a reventarte Ulia Te voy a reventar ¿Va a estar hacia arriba? ¿Verdad? Pero si te pega un flechazo Te he matado No le he dicho ni hola Hablar y sangrar Hablar y encerrarme Pero tú Has luchado como una tenac Te habría aceptado Como mi hija No puedes coger a alguien Y... Literal que le pega un flechazo Te roban a los débiles Y al robarles Los hacen más fuertes Estas historias Forjadas en mi piel Mira Niños Riquezas Vidas Y tierra Todo ha sido mío Bebe de mí Sangre Y todo ello Vivirá Se sacó una copa Minstral y dice Toma Ya soporto demasiado ¿Qué tienes aquí? Que me lo pienso Llevar todo Sí, sí Devolver las cosas A los pobres Matar a los malos No, no, no No, no No, no Encontrar a Rasmu Rasgu Rasgu Compañe... Ah Que el agua no cubre ¿No? No Voy a... Debería recolectar flores Más que nada porque luego me viene bien Cuando estoy súper tocado Que no tengo medicina Ni tengo ni polla Ni nada Estás también me sirven Aunque saben amargas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no A ver Eh... Yo no... No quiero saber nada de él No me interesa Pero no, ya me gilipullo ¿A qué viene, mamá? ¿Dónde tengo la hoguera? Aquí ¿Me he jodido de todo? Bueno, tengo mil y pico de palitro Aunque es que las flechas eléctricas No me sirven para nada O sea, es que las uso y es como Es como, yo que sé Como un avatar cuando pelean Con flechas contra las naves No, 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 no No, 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 no Que me tengo que meter por el otro lado ¿Me tengo que meter por el otro lado? Vos odio tanto, tanto, tanto Que me cago en Ross Vale, se puede, se puede, se puede hacer Pero no, 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 no Para el otro lado, señora Vale, vale, vale Vale, vale, voy bien Pero que voy bien Voy bien Voy bien, ¿no? No voy bien Me cago en la puta No podía haber estado un puto descampado No, tenía que haber Tenía que meterse en la puta montaña Será desgraciado Qué ganas tengo de reventar Uh, plantita A ver Es seguir Es seguir la montaña Dios, no os hago nada Los otros no me hacéis nada Y aquí todos como Como buenos hermanos Vale, córrelo Vale, cole, 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 cole Me cago en la virgen Un torpollo A ver, ¿por dónde es? Pudo adelantar por aquí Mira Me llegas a decir Que tengo que Que tengo que escalar Y dejo a Rascur ahí Para toda la vida Vaya Pensaba que enviarían soldados El poderoso Imperio Karya Tiene más dificultades De lo que creía Qué triste Da igual Los cazarrecompensas También mueren Bienvenida A mi barranco De muerte ¿En serio? Sádico Asesino Trampero Así soy Por eso me metieron En este agujero apestoso Siento curiosidad No creo que los Véjimos que atraje A la prisión Hayan matado A Yaneva Vas a decepcionarte Tío, que te llega Un flechazo En el cráneo Tengo mis juguetes Para distraerme Del dolor ¿Sigues viva? Ten cuidado Sí No Eres una tramposa Una tramposa Dicen, putas Osama Los cico Valiente Solo te quiero Reventar los dientes Esa me ha dado Por aquí no es, ¿no? Cállate, Aloy Hostia Es mi juego Me lo fallo como quiero ¿Por aquí qué hay? Ah, por aquí puedo ir Aquí Si luego puedo Bajar Vale Por aquí para bajar Primo Vamos Me gustaría estar Atento De Cuando anuncien El precio De la De la Play No Pero aún no estás que ardua Insistente, ¿verdad? Quería reventarlas todas, pero no lo me reventé. Hijo de puta. Con los dedos, dice. Tú sabes a lo que me he enfrentado yo, chaval. Me pillaste. No hay más trampas. Dile a Janeva que empezaré a portarme bien. ¿Esperas que me crea eso? ¿Qué hay en tu mano? ¡Ah! ¡Esto! Solo un pequeño... Vaya. Murió haciendo lo que le gustaba. Eh... Bueno. ¿Quién es imbécil es imbécil? Supongo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Una muerte más absurda, compañero. Para un pers... No sé. Podría haberme enseñado cómo hacer granadas. Podría haberlo reventado yo mismo, pero no. ¡Ay! Se me ha caído una granada. ¡Oh! Y ya muere. Eh... Logionista de Horizon para la historia... Para la trama principal... Bien. Para lo que son las historias... Sueltas. Las historietas sueltas. Me pillaron al primo tonto. Están hablando y no sé quién es. Noni 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 non. Me interagaban. ¿Y esto qué es? La lugar que me digo Sail Eso es la historia principal Me cago en Dios ¿Qué quieren? Un momento, eh Esto no quiero saber nada De lo que seas Es un diente de sable Y un chatarrero, creo Lo malo de él llevar al caballo Es que ya más a A todo Cristo Oye, no sabía yo que había No puedo dormir en mi... Es lo que me toca Las narices del juego este O sea... Puedes descansar en cualquier hoguera Puedes guardar en cualquier hoguera Pero dormir no puedes No puedes evitar ir de noche Corre, desgraciado Corre Cuidado, hay para el otro Contar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo solo quiero seguir el camino ¡Mierda ¡Dejadme tranquilo, cabrones! Yo no me meto con nadie Pero por el amor de Dios ¡Vámonos! Se va bien por aquí, ¿no? Bueno, a ver Se va bien por aquí No he ido mal en camino Dentro lo que cabe ¡Sí, hombre! Esto que me faltaba ¡Una mierda! Bueno, chaval Este ya es tu problema, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Vale! Vamos subiendo No sé de dónde se saca esta agilidad Esta mujer, ¿eh? Es que os lo prometo Parece que... No sé Tiene un punto de gravedad cero Me estuviera preñada ¿Dónde me estaba enviando Silence? No me acuerdo Cago en el calvo la mierda No, 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 no No, no, no Sube pa' arriba Lo, no Buenas tardes No sé quiénes son Pero bueno Ha descubierto puerta Signo de la noche Vale ¡Pipa! Pero me cago en la boca ¿Qué coño has hecho a lo... ¿Y dónde te sentaste? ¿Dónde? Ah, vale, vale, vale Pensaba que era un barranco hacia abajo Y un plan de ¿Qué has hecho? Pero sí teníamos que meternos por aquí O no No lo sé Perdón, esto Tiramos pa'lante Voy a llamar uno nuevo Me cago en la puta Ya está Estaba tocado Estaba tocado Estaba bien Había ¡Eh! Había No me entendáis mal Pero Había que sacrificarlo O sea que estaba jodido Te doy ¿Eh? Es recto ¿Por qué me escuches Tanto el ojo? Por favor Ay, el otro día me... Me sorprendió bastante O sea, hacía muchísimos años Que no veía yo un directo del eulogio Y vi que... Estaba viendo Twitter Y vi que el eulogio acababa de anunciar eso Que estaba haciendo un directo Dibujando O revisando dibujos de... De suscriptores No sé Y... Y la poca gente que le veía O sea... Ahí están los asideros Justo donde decías que estaban No... No sé ¿Me has oído, Silence? No Tu nombre te viene que ni pintado ¿Y cómo subo ahí arriba? ¿No? O sea, pues eso, o sea Está Estaba viéndolo Y de... Y de... Cien... Ciento sesenta Ciento setenta O así estaba teniendo Y yo en plan de Coño Tan mal es la cosa Recuerdo que en YouTube era... Era... Era bueno También era de los grandes, creo Llego a ser de los grandes Si no recuerdo mal O yo lo veía como muy grande, claro ¿Qué detalle? Que al final aparecieras Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos Sí, cuéntame la parte que no sé ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal de cliché ¿Qué? Eso es Por suerte para ti te he guiado hasta la parte detrás Tienes que ir por esa grieta Al llegar a la base verás el objetivo Un ruinoso cuellilargo que ha sido... Modificado Hostia Trepa por él Llega a lo alto de su disco Y encontrarás Una especie de módulo Destrúyelo Y la red de los focos se caerá Formabas parte de los Eclipse Nunca he formado parte de nada He servido a mis intereses siempre Pero... Resulta que... Ayudé a los Eclipse Antes de ver la amenaza que representaban Cometí un error Y hago lo que puedo por enmendarlo ¿Y qué clase de ayuda les diste? Cruza la grieta, Aloy Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas Supongo que Silence era el malo en la... En Horizon Zero No sé si es Horizon Zero Dawn 2 Está estrecho Pues agáchate Máquinas corrompidas Patrullando como guardias Más bien como soldados reservados Para una guerra que está por venir Tendrás que sortearlas ¿Es el camino fácil? Es el camino de atrás No dije que fuera fácil Tía, te he dado ¿Por qué? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Me cago en las tribas de uno Que yo me sé ¡Ay! Que no puedo volver a la grieta Me cago en la puta Alcaliza Me están pegando ¡ño, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, parecía que me lo estaba tocando y me estaba quemando o algo. Bueno, la corrupción iba a decir. Estaba corrupto. Si te quedas allí, tú y yo somos amigos. He dicho que te quedes allí, zorra. ¡Ya está, hombre! ¡Ya está! Vale, ahora tengo que ir para aquí. Tengo que ir por el árbol ese. Joder, macho. Los eclipse, macho. De verdad, ¿eh? No podíais hacer unas escaleritas, ¿no? Para mí todo. Ah, para ahí también se podía subir. Vale. Explosiones a lo lejos. No les prestes atención. No te incumben. 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 ¿Sin munición? Aquí vienen Ya está ¡Cago en tus tripas, primo! Te estás acercando Ve a la cresta Pero este hombre ha estado aquí O sea El cullilargo está sobre esa cresta Lo verás cuando llegues a lo alto Prepárate para actuar rápido Tendrás que entrar y hacerlo antes de que den la alarma ¿Recibes esto? Veo las piernas de un cullilargo ahí abajo Pero no lo veo a él ¡Maldición! Han movido el transmisor Mira en el barranco a la izquierda Solo puede estar ahí Menos mal que eres un infiltrado ¿Hacia las explosiones? Bien Solo tienes una oportunidad, Aloy Ahórrate el sarcasmo y haz que valga la pena ¿Ves el puente sobre el barranco? Sí Recuerda su ubicación Hay un punto de rappel a un lado Será a tu salida ¿Y los soldados, Eclipse? Evítalos o mátalos tú misma Las explosiones taparán el ruido que hagas Busca el cullilargo y destruye el módulo de la cima Allá vamos No bajes al hoy aún No bajes al hoy No entiendo qué es lo que necesita la sombra del cullilargo ¿Ayuda a los sacerdotes a ver lo invisible? ¿Cuántas máquinas más debemos desenterrar para recuperar Meridian? ¿Cuántas máquinas más debemos desenterrar para recuperar Meridian? ¡Ah! Siguen buscándome Para aquí no hay nadie A este cabrón me lo cargo ya. ¡Ah, momi! Tú encuéntralo y sube a lo alto. Destruye el módulo. Luego sal lo más rápido que puedas. Ya me acuerdo de... Hay muchas explosiones. Parecen ocupados. Ojalá baste para que no se fijen en ti. Lo veo. Han construido una especie de estructura alrededor. Sube por él. Cuanto antes lo hagas, mejor. No me gusta esto. Algo va mal. Todo va mal aquí. Tú llega hasta el módulo y destruyelo. Madre mía, salió ese compañero. Ni que estuviera esto aquí. ¿Te puedes callar un rato la puta boca, por favor? Puto pesado de mierda. Es que te reventaba la boca a patadas. Veo el módulo. Bien. Hazlo rápido. ¿Esto es Hades? Aloy, no es el momento. ¿Es un diablo metálico? Abre la caja del módulo. Ya. Aloy, haz lo que digo o será el fin. ¿Qué sonido más? La entidad ha venido aquí. La entidad se equivocó. La entidad no puede destruirme. Escapo a su alcance. Puede que tú sí. Pero esto no. Vale, es un hermano. Pero me cago en la Virgen. Todo esto con electricidad de por medio, claro. Ah, vale. Es que de repente solo veía una barra de sonido y digo yo. ¿Qué ha pasado? Está bien, está bien, está bien. Hasta luego, Lucas. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Sigue moviéndote! ¡Sí, ¿tú crees? ¿Qué te crees que hago? ¿Echarme una siesta? ¡Ah! ¡A la mierda! Acaba ya esta cosa. No sé cuánto me queda. Míralo si puedes por internet. Ya que no tienes mejores cosas que hacer ahora mismo que no tienes ordenador. Ah, no, sí que tienes ordenador, es verdad. Ya que me habías dicho que usted te había ofendido ya, ¿verdad? Pero bueno, por favor... ¡Sigue moviéndote! ¡Cabo en la puta, Silence! ¿Qué te crees que hago? ¿Echarme una siesta? No puede ser. ¡Corre, Alu! ¡Corre! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya lo sé! Buenas tardes. ¡Sí, ya lo veo! ¡Sigue moviéndote! ¡Más eclipses sobre el barranco! ¡Veo el puente! ¡Es la salida! ¡Ya lo sé! ¡Corre, Alu! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno. ¿Qué te pasa, Gaby? ¿Pones puntos suspensivos? ¡Siete horas de once! ¡Puta madre! ¡Te llevo de tres horas! ¡Madre mía, Noi! Tú no eres de la familia de la chica de Carpúsculo, ¿no? ¿No he visto a personajes que...? No, llevas muchas más. ¿Llevo más? Acá es que me he parado mucho en secundarias. Claro, a lo mejor son once horas, solo siguiendo la historia principal. Has sobrevivido por los pelos. ¿Sabías que Hades estaba allí y me envías con él? Admito que te he puesto en peligro. Pero era la única forma. ¡Hijo de puta! Ahora, con la red saboteada, tenemos lo que queríamos. Acceder a los secretos de Sirudon. ¡No confío en ti y en tus secretos! Un poco menos de la mitad. ¡Bien! Significa que estás madurando. La confianza es de necios. Es algo cambiante como la arena. Una base pobre para una asociación. Pero el interés personal mutuo. Eso sí que son cimientos sólidos sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento. Ambos queremos respuestas. Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas. En ocasión... No solo 49 minutos, pero se ha regalado mucho más. ¡Hijo puta! La visión de la oscuridad. Vale. Encontrar a Gabán. Ah, y esa ya es la misión... Una misión tocha, creo. Bueno, mira, me voy aquí. Hago esa de al lado y me voy para arriba. Que es pegarle un flechazo a uno y pirarme. O lo puedo pasar perfectamente realmente. Así que... Ahora sí, cuando salga zero down, dos. Así que haré misiones secundarias y todo eso. No sé quién fue que me dijo que se había sacado el platino de este. Pablo, creo que fue Pablo, Jominis. A algunos lo conoceréis aquí de canal. La solcarja protege contra el daño de fuego. Ah, del que sí que quiero hacer secundarias es el del Red Dead Redemption 2. Hay algunas que me escapé. O sea, la primera... Cállate, mujer. La primera vez que lo jugué hay muchas cosas que sí que me dejé a mitad. Tengo 41 bolsas de viaje, chaval. Me cojo y me cago en los viajes rápidos. Son míos. Yo los he inventado. Son míos. No, ni, no, ni, no, ni no, ni no, ni, ni, no, ni, no, ni. qué ganas tengo de acabar el horizón para poder jugar otras cosas por aquí es por ahí debería buscar un mercader mercaderes mercaderes las buenas no hay ni uno aquí fue donde limpie la guarida esta de los bandidos creo que tenían a uno retenido puede ser y no no está aquí al lado se ha descubierto o bien ¿Ves? También me paro mucho en las hogueras Pero bueno, necesito viajes rápidos Para cualquier cosa que pueda pasar Lo he visto, no ¿Todo qué es el videojuego de temblor en la película o qué? Vamos, perdigón Pago en las tripas de perdigón ¡Perdigón, corre, cabrón! ¡Perdigón, ahora en cuanto! Tío, quería que... Quería que fuera rápido Quería que fuera rápido, pero no Pero bueno, eh, había que sacrificarlo Estaba chungo, macho Si no paraba de soltar chispas, tío Si tú te vas a hacer un pan y la tostadora no empieza a chisporrotear Pues la tostadora va a tomar por culo Pues lo que yo... El perruche O caso El palacio de verano del rey loco Jiran Un baluarte de poder carcha contra el clamor del oeste prohibido Gracias por la clase de historia Pero no tienen ni idea de lo que hay debajo Aprenderemos mucho de esto, Aloe Eso espero ¿Qué hay debajo? Si me pongo a repartir hostias, me quedo sola Voy bien, ¿no? El hambre agudiza el ingenio El hambre agudiza el ingenio ¡Uh! Buenas tardes Armas, 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 armas Estas son las que yo quiero, vale Vender Vale Vale Tengo un montón de estas chorradas, ¿no? O sea, no sé si era bueno o era malo Eh... Crear munición, crear objeto, fuentes Me quedo con cuatro Cuatro de cada Bueno Puedo vivir con ello Vale No está mal A ver, vender armas El que quería cambiar era este Arco de guerra Coración de pisoteado Pero bueno, por favor ¡Compañero! ¡Compañero! Modificadores Mmm... Como siempre tengo Tengo un montón Me quedo con el que más Creo que más tenga Extracción, daño Igneo Y daño Igneo Congelación, extracción Corrupción 43 eléctrico 40 eléctrico Fuera Fuera 44 corrupción 156 manejo 156 manejo 156 manejo 156 manejo Ah, esto me da Interesante Eh... Resistencia Atajes a distancia Bueno, no Sí, porque no tengo Otro 12, 5 5 Fuera Eh... Pues este Compañero Ya te tengo Arriba Eh... Este es 49, 25 y 17 Eléctrico Esto es 43, 29 Y 25 44 y 15 Va y fuera Va y fuera 9 y 5 5 Fuera Y ahora vamos a comprarle Atuendo Recursos Trampas Pociones Pociones Voy a comprar Unas cuantas Vale Es que Las trampas explosivas Son las que más uso Así que Munición Muy bien Muy bien Uh... Me la voy a jugar Va Pero también es verdad Que tenía un montón De... Cajas Trampa eléctrica Tengo que venderle Trampa eléctrica Y trampa de fuego Dos Esos cobardes De los Vender Quiero vender Vender Quiero vender Son más pesados Se pone así Vitoreadme Hijos de puta Por mi coño El anillo El anillo del sol Una tradición De los Karya Salte mi foco Si los eclipse Te atrapan aquí Tendrás suerte Si sobrevives Lo suficiente Para acabar En ese anillo Ahora veremos Si tu ataque A su red de focos Ha tenido éxito Muy bien Bienvenida a la ciudadela A Aloy Estaré contigo En un momento Mientras tanto Circula Acudid a la sala del trono No vais a ganar Skidlas Si os quedáis ahí parados Vamos a la sala del trono Me llevaré las Skidlas Aunque Supongo que no vas a quedarte Mucho tiempo A ver quién es el rey Que no me acuerdo El rey era el Por la gloria Revelada Del sol Observad Tengo la plica lentísima El verdadero Y único Rey Sol La luz En la sombra Cuya voluntad Es luz Y cuya luz Es ley Ordeno a Bahabás El luminoso Que hable en mi nombre Por la voluntad Del radiante Itamen El sol Brilla Inmisericorde Sobre el traidor Uthid El cazador El cazador Que nos traiga su cabeza Recibirá un botín De quinientas Skirlas Más prisioneros que realeza ¿No crees? Mmm Me encanta tu pelo Tenemos que hablar Pequeña cazadora La tienda verde En lado sombrío Te esperaré Estoy ocupada Sabemos que no eres una asesina Hay que ver el anillo del sol Al otro lado de la torre Busca un respiradero Veo que has estado aquí antes Obviamente Es muy importante Que oigas Lo que tengo que decir Te he enseñado la entrada Pero este respiradero Marca un punto De no retorno Antes de descender A lo más profundo Debes centrarte Equiparte Y entregarte Por completo Sin distracciones Si tienes recados Que hacer Hazlos Antes Olvídate de ellos No toleraré Ninguna queja ¿Está claro? ¿Qué me faltan? Las putas chispas Compañeros Yo vendiéndolas Tolerarás lo que yo quiera darte Silence Nunca te pedí Que me acompañaras ¿Vale va? ¿Vale va? Voy a bajar Año tras año Año tras año Década tras década Topé con muros Que no podía romper Puertas que no podía abrir Hasta que una cazadora Nora salía del salvaje este Y Voila Para ella Los profundos secretos De la tierra Estaban expuestos ¿Vale va? Creo que te resultará Más fácil abrir esta puerta Que a mí hace años Desde años después Espere Identificación Perfil genético confirmado Acceso autorizado Error 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 ¿Es una broma? No me has oído reírme Cierra la boca Tiene que haber una forma ¡Eh! Soy Elizabeth Sobek Solicito acceso Acceso solicitado confirmado Funciones de usuario raíz disponibles Desea continuar Sí Abre esta puerta Analizando Acceso primario inoperable Debido a un fallo mecánico Ventilación de emergencia lista Para superar el bloqueo ¿Desea continuar? Sí Ventilación de emergencia autorizada ¿Qué está liando? Te he subestimado A estas alturas No se puede tener todo Eso llamará la atención Pronto perderemos la exclusiva de este sitio ¿Perderemos? Pensaba que era la única jugándose la vida aquí Sí, vale Ahora puede seguir Hay mucho que aprender Y menos tiempo del que esperaba ¿Perdón? ¿Perdón? Bienvenida al proyecto Ciro Don Ciro Don Lo encontramos De verdad Tomen asiento y esperen a que digan su nombre Pasa en la sala de visualización 1 Para un importante ¿Qué era este lugar? Una sala holográfica Datos de ZD-01 intactos Reproduciendo Bienvenidos al proyecto Ciro Don Soy el general Jerez Jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos de América Habrán oído los rumores De que Ciro Don es un programa de superar más de alto secreto El milagro tecnológico que nos librará de la plaga de Faro Si la operación Victoria imperecedera contiene a los robots lo suficiente El motivo por el que seguro que habrán oído los rumores Es porque yo los extendí Y son mentira Ciro Don no es un programa de superar más Y no nos salvará Nada nos salvará Y lo explicaré Cuando pudimos ver el fallo Ya era demasiado tarde Nada podía parar la plaga de Faro Nada puede Los robots seguirán replicándose y devorando la biosfera La vida en la Tierra será destruida Convertida en una esfera bandía La extinción global es inevitable No importa cuántos matemos Los robots seguirán creando más a ritmo exponencial Con sus códigos de desactivación Podríamos apagarlos A todo el enjambre Pero como sus protocolos criptográficos usan ondas polifásicas enlazadas Haría falta medio siglo para romper el código Como mucho Tenemos 16 meses No es una opción de supervivencia La destrucción de la biosfera no es la clase de apocalipsis del que podamos protegernos en un refugio o en una estación espacial No habrá tierra que recuperar Solo una roca tóxica y sin vida con millones de robots Zaro Y Fernando Esperando algo que comer Es la verdad tras las mentiras de la Operación Victoria Imperecedera Mis mentiras Mentiras diseñadas para inspirar a millones de inocentes a sacrificarse en la batalla ¿Por qué? Por un motivo Ganar tiempo para ustedes Y el trabajo que harán aquí El día cero En que la vida en la Tierra dejará de existir Se acerca rápido No se puede parar La esperanza de Sirodon Es que después pueda llegar algo nuevo Pero dejaré que Elizabeth Sobeck sea la que aporte ese rayo de luz en la oscuridad Jerez Corto Madre mía Esto vuelve a hacer los guiñoles Que es un guiñol La vida en la Tierra no dejó de existir Dijo que no era posible pararlo Pero lo fue De alguna manera De alguna manera Elizabeth nos salvó Es un guiñol Tengo que seguir buscando Y averiguar como lo hizo Pobre de puta Cernícalos Han entrado Por los conductos Que nada te impida averiguar la verdad Dispersaos Si se mueve Matadlo ¿Qué es este sitio? ¿Una tumba? Hostia Yo soy de vivo Cabrón Me han golpeado Con el radiante Pero como no te voy a matar Estamos muy cerca Unos seres primitivos No nos detendrán Los puntos de datos ¿Qué contienen? No muñecos que salieron en la tele Que imitaban políticos y deportistas Los 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 Mappets Cernícalos Cernícalos ¿Son cernícalos? No ¿Lo han dicho? ¿Los guiñones? Guiñoles La primera vez No sé O sea Creo que es la primera vez Que lo escucho Datos de ZD-02 intactos Reproduciendo Elisabeth sobre Han oído las malas noticias Y son ciertas La plaga de Faro está devorando la biosfera Todo lo vivo Dejará de existir Pero tiene que ser el fin Y si podemos dar a la vida Un futuro Y si construimos una clase de semilla Desde la cual En un planeta muerto La vida vuelva a florecer Es la esperanza La clave Del proyecto Cirodon Crear un sistema inteligente y automatizado De terraformación Y que la vida Resurja de la nada Que necesita ese sistema En esencia Una verdadera IA Con la capacidad de tomar trillones de decisiones necesarias Para reconstruir la biosfera Un guardián inmortal Dedicado a la recuperación de la vida en la tierra La llamamos Gaia Madre naturaleza en una IA Pero ese solo es el núcleo del sistema Tendrá que estar rodeada y potenciada Por un completo conjunto De funciones subordinadas Ellas son como extensiones de la mente de Gaia Cada una diseñada para un fin concreto Ninguna es IA Pero no cabe duda Cada una presenta un desafío de ingeniería más profundo Que nada que la especie humana haya intentado nunca antes Hardware que conserva y luego gesta Los miles de millones de embriones De los que renacerá toda la vida Construir instalaciones subterráneas para custodiarlo todo Solo para empezar No hay que construir el sistema entero La belleza de un sistema de transformación automatizado Es que puede construirse a sí mismo En los próximos días Conocerán cómo todas estas funciones y estas piezas que desarrollarán encajan Cómo trabajaremos en las iniciativas de recolección Creando el software y construyendo las instalaciones Cómo cerraremos y sellaremos todo antes de que lo inevitable pase Pero lo más importante Sabrán que no acabará ahí Cómo Gaia generará esos códigos de desactivación de los que habló el General Jerez Y construirá matrices de emisión para difundirlos Apagando los robots de faro para siempre Cómo Gaia no solo construirá Sino imaginará cada robot que necesite para hacer su trabajo a lo largo de los siglos Para desintoxicar la atmósfera y los mares envenenados de la Tierra Reverdecer el planeta con semillas criogenizadas Y repoblar la Tierra con vida animal Y luego, cuando todo esté listo Una nueva generación de seres humanos Creados en instalaciones cuna por todo el planeta Accederán a Apolo Que es el amplio archivo de conocimientos y logros culturales Donde aprenderán de nosotros De este mundo Y lo más importante A no repetir nuestros errores No se trata de un sueño imposible Está a nuestro alcance Si trabajamos sin parar Y no nos detenemos ante nada El plan es brillante Esto tiene todo el sentido del mundo Que se van a morir Y dicen Pues mira Vamos a hacer Una nueva especie Un humano 2.0 Realmente es un humano 2.0 La Tierra destruida Y luego Reconstruida Sí Por una máquina Me los voy a cargar A todos Una máquina creadora Elizabeth Hizo esto Por la vida Por nosotros Pero ¿Por qué? Alerta A la médica y Inaccesible Ya voy Chorra Ya voy Qué bien me ha quedado eso ¿No? No me lo esperaba ni yo Hostia Los músculos Que me recargan Intrusa A por ella No hay energía ¿Hay alguna otra ruta? Ya está ¿Alguien más? ¡Cabrones! Allá vamos Otra de estas Necesito la configuración Falta una pieza ¿Habrá zonas de almacenamiento cerca? Prigami ¿Qué me cuentas? Colega Que yo estoy como tú Es la primera vez Que vengo por aquí ¿Qué hago en la vispe? Por aquí A lo mejor ¿Qué me estánugh ¿Alguna gente? Ay no 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 ¿Qué pasa? Joder puta, no estará cambiando. Abajo. Ah, la puerta cercana es esta. Uh, paleras. A la saca. Vale, para arriba. A la izquierda. Para abajo, a la derecha y arriba. Para abajo. A abajo. A la derecha y para arriba. Arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. Arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. ¡Hijos de la gran puta! Está del revés. Abajo. Arriba. Este es abajo. Este es arriba. Y este es abajo. Y este es abajo. Conmigo, cabrones. Me cago en la puta. Que me lo voy a tener que apuntar y todo. Es que me cago en todo lo que hablen. La madre que me trajo. A ver. Ajá. 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 Vale, ahí. Muévete, coño. Tío, si esta... No está bien. Este no está bien. Pero bueno Este está para otro lado ¡Joder! Lo que me ha costado la dinero esta ¿Por aquí? ¡Eh! Si me los voy a cargar a todos Claro que sí, Aloy Vamos, revíntalos a todos ¿Y este te hace como un chico? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Hijo de puta! ¡Tazad! ¡No! ¡Vuelta, cabrón! ¡Sí, hombre! ¡Ay! ¡No me pegues collejas! ¡Cuidado! Les voy a vaciar el cargador en la cara A ver, primero que pille Zorna inaccesible Elevatores no operativos Escaleras derrumbadas Vale Bajo de estas flechas Un fallo estructural impide el acceso ¡Ese era el último! ¡A por este, cabrón! ¡A por este, cabrón! ¡Venga! ¡Sala despejada! ¡Al menos de momento! Entonces muévete Hay que encontrar Gaia Esto me lo llevo ¿Qué quiere jugar? Hola Soy Margo Sen Y esto es Hephaesto ¡Hola! Como el nombre sugiere Será la función subordinada Que Gaia usará Para hacer montones Y montones de robots Su propia forja Excepto Que no es tan sencillo Tal vez Habréis notado Que solo un tercio Sois ingenieros robóticos El resto Expertos en cognición Mecanizada Heurística virtual Y todo eso Bueno Esto es Porque no seremos Los que diseñen Y construyan Los robots Lo último que queremos Es cargar a Gaia Con un puñado de diseños Pasados de moda Del siglo XXI Pérdida de tiempo Lo que queremos Es dar a Gaia El poder para construirlos Y no solo eso Imaginarlos Desde cero Cualquier robot Que necesite Para cualquier fin Concedible Diseñado y fabricado Con el chasquido De un dedo El de ella Su dedo Así que Hephaesto No será realmente La forja Más bien Será el conocimiento Una venda de financiadores Para usar el martillo En forma de software Creatividad virtual Hecha realidad Gaia ya aprende En las simulaciones Hace cosas muy creativas Con conjuntos fractales Y morfologías Ánimo Aló Hephaesto Que si que si Que muy interesante Yo que se El tío que se encarga De hacer las máquinas Es esa parte Que como lo hace No soy robótico Robótico Digo ingeniero Buenas tardes Creo que es aquí Estamos bien Gol Acá me agarro primero Habilidades Tengo 6 puntos Para gastar Y no lo estoy gastando Para nada No me interesa Para que quiero más La concentración Es lo mejor Uy Me cago Me agarro mi concentración ¿Qué más queréis? Mirad Que lenta baja Mmm Yo no saco nada Vosotros no almacenada Y cuantos me disparen Me los cepillo a todos Ni no 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 Ni no 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 Mi piercing Me pica la oreja Ni no 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 Como que va a comprar Bienvenidos a Apolo, la memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Samina Ebalji. Hasta hace poco dirigí al Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Teherán. Como profesional del patrimonio, he tenido una carrera a preservarlo. ¿Quién se te ha armado? ¿Quién se te ha armado? ¿Quién se te ha armado más? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hijo de puta? Ese, 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 ese es el que quería ver yo. Lo que ya me puedo cebar con el cabrón este ahora. Yo te veo en la carita, en la carita empapada, me cago en tus siete vidas. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Armas. ¡Ay, señor! Esto es Ares. Hijo de puta. El protocolo de extinción de Sirodon. La aplicación asesina. Sé lo que estaréis pensando. El propósito de Gaia es resucitar la vida. ¿Por qué darle una función subordinada solo para volver a extinguirla por completo? Pero, pero, ¿qué? Es una locura total. Pues, no. La verdad. ¿Tener que reconstruir una biosfera? No es ninguna broma. Por muy inteligente que sea Gaia, es posible que no lo haga bien a la primera. Mira. Imagina que eres Gaia, dentro de doscientos años, y la nueva biosfera que estás creando empieza a ir mal. La alcalinidad por las nubes, los bosques de coníferas erosionados por supertormentas que habían ahogado a Noé. Un entorno caótico que no deja de tambalearse. ¿Qué puedes hacer? ¿Liberar organismos de fase uno en medio de ese desastre? ¿Esperar que su CO2 y metano lo equilibren todo? ¿Leyes no? Lo que vas a hacer, Gaia, es apartarte mientras Hades hace lo que tú, protectora y amante de la vida, no puedes. Y así, poder quemar ese engendro de biosfera para que Gaia vuelva a empezar. Vale. No quemar, solo invertir la terraformación y ahogarla. Pero no va mal la vida porque Hades está activo. Devuelve la biosfera al punto cero. Un lienzo en blanco. Entonces. Solo entonces, le devuelve el timón a Gaia y dice... Prueba otra vez, chica. Y esta vez hazlo mejor, o habrá que repetirlo todo. Así es. Hades. Bastante impresionante si lo piensas. Extinción bajo demanda. Muerte en marcación rápida. Todo por un bien superior, claro. Pero... Muy heavy. Bienvenidos a Hades. Bienvenidos al vacío. Vale. Sí, ese es el propósito original de Hades. ¿Por qué quiere extinguirlo? Parece el único camino... ¡Claro, coño! O sea, ¿por qué quiere extinguirlo? O sea, si es que estamos bien, hostia. Bienvenidos a Ilitía. La joya de la corona de las funciones subordinadas de Gaia. Es gracias a Ilitía que la raza humana seguirá existiendo. Ilitía es el de los cuerpos, ¿no? Ilitía es el alfa al mando de este programa. Vamos a dejar una cosa clara desde el principio. Ilitía no es un proyecto de ingeniería genética. Nuestro fin es preservar el genoma humano, no alterar. Una instantánea de la diversidad genética. Esto es lo que me interesa, por ejemplo. La gente congelada en el tiempo. La quinta esencia de nuestra especie inalterada. Bajo mi supervisión, nuestras actividades se ajustarán a las disposiciones de clonación de 2034 y a los acuerdos rally de 2048. Parecerá un fin caprichoso, incluso trivial para todos a la luz de las circunstancias. Pero, como uno de los autores de los acuerdos, no es en absoluto trivial para mí. Los retos prácticos ante nosotros son abrumadores en complejidad y alcance, pero no son insuperables. No. Escucháis un pitido, es un mechero. O sea, este pitido, mirad. Perfeccionar las tecnologías exogénicas. Diseñar y perfeccionarse. Horrible, ¿eh? Dios. Me he quitado la cámara por algo. Bueno, que sí, que sí, que eres un científico de clona humano. Perfecto. Entramos y nos reventamos. Hijo de puta, ¿por qué? Me dijiste, ¿en los directores se tiene que fumar? Bueno, me he quitado la cámara. En el rol me muevo un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, donde no me pillas la cámara y me pongo a fumar un cigarrillo. Tiene que ser esto, ¿no? Una reviento. A ver. El archivo maestro del registro AFA. ¿Intacto? Sí. No hay rastro de corrupción. ¿Y aquí estás esperando? ¿Qué sabes? Copia el archivo. Con esto podré restaurar el registro de la escotilla dentro de la madre. Abrirla. Y entrar. Y descubre los secretos que oculta. ¿Dónde nací? Tal vez. No le apuntes nada a Silent, es por el hijo de puta, vamos. ¿Tan ingenua eres, Aloy? No va a haber ningún quien esperándote allí. Lo que te trajo a este mundo fue un qué, no un quién. Bastardo. Ah, no, yo nací de la forma normal. Eres tú, Aloy, quien fue creada por una máquina. Pero qué clase de máquina y por qué. ¿Por qué te crearon? Pero bueno. Lo reventamos. Ya está, ¿no? Este cabrón se le mató a Nolan. ¿Era Nolan? O sea, hasta luego, Lucas. ¿Sigues viva? Bien. Tenía en mente una muerte más adecuada para ti, niña. Pues ya me han matado. Me ha pisado en la cabeza, hijo de puta. Me hace mucha gracia cuando dejan a alguien consciente en los juegos, en las películas, en plan de... Yo le pego con algo en la cabeza a alguien y lo he matado. Toda mi vida. O sea, lo más probable es que lo mate. Que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol. Y ni mal calidad, ¿eh? Cuando Meridian cayó. Cuando Girán fue asesinado. Jamás dudé de mi destino. Hasta que tú llegaste. Un puto nazi. ¿Por qué no metes la mano por debajo? O que eres... Es que eres idiota. Pero fallé. ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas, cada soldado leal que matabas, esta molesta duda crecía. Me obsesionaba el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta. Un giro. Un giro de muñeca y te abrías desangrado. Mi mano es diestra en la masacre. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? Qué poeta. A Rost. ¿Ves esa cicatriz en tu mejilla? No te dejaron acabar. Sí, lo recuerdo. Luchó bien. Para un salvaje. Se llamaba Rost. Y era mejor hombre de lo que tú jamás llegarás a ser. El mejor hombre es el que no acaba con las tripas esparcidas por el suelo. Bueno, bueno. No. No fue él. Podría haberte matado antes de que él atacara. Pero no lo hice. Ese fracaso afligió mi mente y atormentó mis pasos. Solo cuando por fin te capturé abajo, en ese sitio, por fin entendí los grandes designios del sol a lo largo del transcurso de los acontecimientos. ¿Por qué? Tenías que sobrevivir aquel día en la montaña. Tenías que interferir en las excavaciones y matar a mis hombres. De igual forma, yo debía capturarte aquí para que murieras como un sacrificio en honor al sol. Todo ocurrió como debía ocurrir. Predestinado y predeterminado. Bueno, sí. Menudo destino. Estás cumpliendo órdenes, no un gran diseño cósmico. Eres una marioneta. Y Hades tira de los hilos. Un peón manejado por fuerzas mayores. Sería muy gracioso de no ser por tantas muertes. Hades es una antigua máquina. No la sombra enterrada del mito Karja. Meridian no le importa nada. Solo quiere acabar con toda forma de vida. Y tú, eres su fiel esclavo. No sirvo a la sombra enterrada, sino al sol en la sombra. La naturaleza, unida en una causa. Sombra en el sol, luz en la oscuridad. ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Pasaste de un rey sol demente y homicida a una máquina demente y homicida. Te hundes sin progresar. Nada. Recordaré esas palabras cuando vea arder tu cadáver. Lo que quede de él. No entiendes lo que digo. Tan seguro como que te he conquistado. He disipado mis dudas. Te puedo sacar de las tripas. Hablando de sacrificio, olvidé decírtelo. Tras sabotear la red de los Eclipse, envié mensajeros al este. Para reunir fuerzas y preparar una invasión de la tierra sagrada. Ordené matar a todos los Nora. Pensaba que estarías allí, pero parece que eso no ha sido necesario. ¿Por qué masacrar a decenas de inocentes sin ganancia? Es un desperdicio. Cierto. Ni siquiera estaré para disfrutarlo. Aún así, no podría anular la orden aunque quisiera. Gracias a tu destrucción de la red, la comunicación a distancia es imposible. No solo te has condenado a ti misma, sino a toda una tribu. ¿No ves el juicio abrasador del sol en estos acontecimientos? Tu foco es un dispositivo poderoso, ¿verdad? Y a la vez tan frágil. ¡Jodura! ¿Puedes verlo? Esta vez no he tenido dudas. Ya he retorcido el cuchillo. Había un arma por el escenario, creo, ¿no? De alguna manera me tendría que defender. Fiel escarcha, regocijaos. Nuestros años en la sombra han terminado. Un nuevo amanecer se adivina en el horizonte. Pronto llegará un nuevo día. Y cuando lo haga, el falso rey Sol habrá muerto. Y la Sacra Meridian será nuestra de nuevo. Así, me he convertido en instrumento de la profecía. La naturaleza el completo unida en la causa. Sombra en el sol, luz en la oscuridad, noche en el día. Observar. ¡Un momento! ¿No sois capaces de ver la bendición del sol ante vuestros ojos? ¿Cómo si no iban a acechar estos sombríos a plena luz del día? Si no lo aprobase el sol y se uniesen a nuestra causa. Hace muchos años, para consagrar este gran anillo, el Radiante Giran ordenó que muchos infieles fuesen aplastados bajo las pezuñas de un pégimo. Poderoso es el pégimo a los ojos del sol. Pero todavía lo es más cuando posee el poder de la sombra. Que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir. A ver... ¡Y que sea la primera de miles! Sin armas no lo venceré en la vida. Todas mis armas están en la plataforma y no hay forma de salir de aquí. Tal vez pueda volver su fuerza en su contra. ¡Ese pilar es débil! ¡Otro golpe y el pilar caerá! ¡Tengo que apajarme! Ya está, ¿no? ¡Venga ya, por favor! ¡Eh! ¡Adivina quién ha recuperado sus armas! Ahora solo eres un blanco grande e idiota, ¡ven a conti! No hables muy alto Aloy Pero bueno, compañero Ese bidón del estómago Parece importante Joder, Dios Se va a arrebentar, eh, al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciroflechas! ¿Me cojes una Crioflecha? ¡No! ¡Dale, cabrones! ¡Uy! ¡Qué ha pasado! ¡Silencio! ¡Sombríos! ¡Matadla! ¡Joder, lo que me faltaba! ¡En serio! ¡Matadla! ¡¿Por qué dejárselo a ellos?! ¡Hazlo tú mismo! ¡El calvo! ¡Ah, le conocía! ¡Pero bueno! ¡Traitor! ¡Traitor! Pues ya no lo hemos salido Es lo importante Aquí estás ¿De verdad? ¿Te has arriesgado? Pues claro que sí Contigo muerta La montaña de los Nora No habría revelado Sus secretos Es una pena Que hayas perdido el tiempo Helis destruyó mi foco Y con él el registro alfa Para nada Mientras monitorizaba tu foco Dupliqué todos los archivos Que habías escaneado Instalar esos datos En un nuevo foco Fue muy sencillo Feliz cumpleaños Isaac Papá adora A su pequeño hombrecito Se te da de maravilla Ser un completo fastidio Silence Pero Supongo que lo necesito Es hora de ir Donde naciste Quizá incluso Descubras por qué Sí A conocer a la máquina Que me puso en el mundo ¿No lo dijiste así? Me marcho Espera Sí ¿Cómo pudiste Rastrear mi posición Aunque no llevara un foco? ¿En serio Aloy? No hace falta Ser un genio Para intuir Que Helis Te lanzaría Al anillo del sol A mediodía Agoté a dos galopadores Intentando llegar a tiempo Y lo logré Ahora sigue tu camino ¿Desde cuándo Controlas a las máquinas? Te podría enseñar A controlar A quien te pescabe Desde que tú destruiste La técnica Claro que tuve que destruir A un corruptor Para obtener las piezas Pero tu ejemplo También me enseñó A hacer eso Otra ventaja De monitorizar Tus actividades A través del foco A decir verdad La lógica de la técnica No difiere de los ritos Practicados por los chamanes Banuk Aunque claro Más avanzada Genial No hay de qué Supongo Me marcho ya Para empeorar todo Helis va a atacar Con un destacamente eclipse A la tierra sagrada Nora La tribu ya está Me quedará No van a poder con ellos Nada Horitas De ninguna manera Debo ocuparme De los preparativos ¿Qué clase de...? ¿Para qué me molesto? No me lo contarás Cuando llegue el momento Estaré en contacto Hablaremos luego Mientras tanto Por si vuelves al territorio De los Karyas sombríos Te he traído una armadura Para ocultarte Siempre piensas en todo ¿Verdad? Alguien debe hacerlo Cuando recuperabas El registro alfa En el búnker De Zero Dawn Fui cruel Sin necesidad Por tu bien Espero que alguien Te espere dentro De la montaña No algo Sino alguien Y la armadura ¿Por qué no puede seguirle? Quiero saber dónde va Inventario Podría comprar Una armadura decente La verdad Tengo que irme Hasta allá Las tierras fronterizas Eso no sé Si es el DLC ¿Puede ser? Bueno Pues vamos a guardar En algún lado Y lo vamos a dejar Por aquí Porque no puedo hacer viaje Ah vale Esta sí Pero el resto No Que hijos de la Grandísima puta Lo vamos a guardar Aquí Vamos Ya Me queda un directo Como mucho Un directo Bueno Como mucho Quizás dos No lo sé Lo que tengo que hacer Lo tengo que aprender A hacer directos Más cortos De alguna manera Lograr en plan De una horita Cada Hacer vídeos Me refiero La que nada Porque luego vamos De culo En el de Villagames En plan De que no tenemos vídeos Estamos Estamos Ofuscados En plan De tenemos que grabar Tenemos que grabar Así que supongo Que el siguiente Juego que haga A directitos De una horita O así Cortaré A ver directos Pero bueno Corre perro Corre Las avisaron De la tribu Y ¡Gracias! ¡Me cago en las tripas de este cabrón! ¡Ah! ¿La debilidad es el fuego? Voy a pedir uno nuevo Se agradece tu ayuda perdido, pero... Vale, pues voy a guardar aquí Guardando manual Y lo vamos a dejar por aquí Así que... Bueno Como digo siempre ¡Chao!